como les había dicho vamos a cortar uno de estos mangos para ver si nos sale alguno de los que tienen el huesito blanco muchos de nosotros recuerdan que teníamos mangos que cortábamos y que tenían el huesito blanco y esos se comían más sabrosos que los que tienen el hueso vamos a ver si le atinamos a uno de ellos porque creo que ya están medios macizones pero le vamos a calcular a uno que tenga el huesito blanco ya están pasándose un poquito pero vamos a calarle acá de este lado a ver si este lo tiene vamos a abrirlo si le atinamos tenemos el huesito blanco ok entonces acuérdense como nos comíamos nuestros nuestro manguito teníamos poquita salsa valentina en ese tiempo era sal ahora tenemos la dicha de cortar ya con chilitos vieron híjole no hemos partido limón pero lo vamos a partir en ese instante rapidito ok vamos a repetir unos poquitos un poquito de limón y ahora sí a disfrutarlo provechito mmm a más de uno me le va a antojar ok esto es para ustedes amigos ok no 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 no